Hoy ha sido una sensación agridulce, viene el Madrid, viene la Liga, pero yo veía el Bernabéu levantado y veía a James mirando a su Bernabéu, a su Madrid y se me ha roto el alma. Sí, se me ha roto el alma, porque sé lo que es que James hable del Madrid y cómo se le iluminan los ojos a James hablando del Madrid. El sueño que es desde pequeño, que solamente le ha dado tres años, que lo importante que es para todo Colombia y para los colombianos, James lo sabe. Y James está viviendo su sueño, lo ha dado todo por el Real Madrid, ha peleado hasta morir en el campo y no le han dejado jugar en el Real Madrid lo suficiente. No ha podido demostrar lo que vale, pero se va con la cabeza alta. James se va con la cabeza alta. Ha peleado hasta el final y me da pena. Me da pena porque él se ha sentido muy solo. Él se ha sentido muy solo, no en cuanto a la afición del Real Madrid o los compañeros que le han apoyado siempre, pero siente que la prensa le ha maltratado, ha tenido que escuchar muchas mentiras, se ha dicho que estaba gordo, se ha dicho que era el que peor entrenaba. Y él se ha sentido muy solo y hemos sido muy pocos los que le hemos defendido. Y se acaba aquí la historia y no hay más y se dirá y triunfará. Pero creo que se va con la cabeza alta, que debe estar orgulloso, que el madridismo le quiere y que Colombia le quiere. Y bueno, le veremos si nos traerá Diego Plaza los goles internacionales. Y para mí es el mejor. En comportamiento, en liderazgo, en carácter y sobre todo en madridista. James es madridista. Desde niño es madridista. Y eso no se lo puede reprochar nadie. El comportamiento de James no se lo puede reprochar nadie. Así que nada, suerte y a ver si mete el gol de la duodécima y nos deja un título. O dos. Pero bueno, son los técnicos, ¿no? ¿Qué te lo que dices? Los técnicos, porque Mourinho, que se identifica por el jugador que meta, que meta y que luche. ¿Quiere a James? ¿Quiere a James? Mourinho, Mourinho no es tonto. No, que no es tonto. Por eso digo, que Mourinho sale de fútbol. Y Mourinho también. Y el Chelsea, lo quiere conté. Quiere a alguien que esté inventiva, que quiera magia. Y eso es lo que no hay. Y el madrid lo tira. ¿Es la pena que se vaya? Sí, pues tiene magia. Este chico tiene magia. Tiene una zurda que vuelvo a repetir. Después la de Messi es la de él. Y él es un media punta por izquierda. Por la derecha también le cuesta. Por la derecha a él le viene bien cuando la saca y le pega así. Pero después para jugar, el panorama lo tiene en el lado izquierdo, no en el derecho. También juega en el derecho. Hoy el chico Asensio juega sin tocar el balón también. Es un grande. Otro chico me cambió la forma de pensar. Asensio también. Sí, sí. James, Jorge. Yo creo que James, tenemos que sentirnos culpables. No le hemos sacado todo el rendimiento. Y creo que viene de hacer unos partidos excepcionales jugando en la posición que habíamos hablado del sitio, en este plató hace recientemente horas. Y hoy lo vuelven a sacar de sitio. Hoy el mediocampo no está a la altura de su juego. Y así se evidenció. Entonces, escúchame, señores, hay que buscar. Yo, todos son muy buenos, pero aquí hay que buscar el responsable. Hay que apuntar a la cabeza de quien la tiene la responsabilidad. Entonces, a mí no me parece... Yo estoy hablando de James en este momento. Y estoy en la línea vuestras, en la parte emocional. Si tiene estos requisitos, me parece un jugador de club todavía excepcional, el colombiano. Excepcional. Eso es lo que quiere todo presidente de un club y un club. Fantástico. Pero futbolísticamente este jugador no se lo está poniendo en su sitio. Y no está rindiendo. ¿Por qué hoy el entrenador tiene que cambiar todo el mediocampo para revertir un resultado? Y él es cabeza de turco. Porque el mediocampo que puso no estaba para que él jugase al nivel del juego. No lo puso con Modric, no lo puso con el stopper para que él liberara de sus movimientos. No se juega bien. Exactamente. Entonces, señores, vamos a ver, James ha tenido problemas cuando no ha jugado en su sitio. ¿Quiero defender a James? Debo defender a James, porque para mí el fútbol está por encima de cualquier tipo de cosas. Y creo también en la zurda de James, que es un gran futbolista. Y el Madrid no le ha sacado rendimiento. Para mí el argumento de Jorge se cae muy fácilmente. James ha jugado estos últimos partidos donde el Zidane ha rotado tanto, con Kovac y prácticamente todos los partidos. ¿Rotar no? ¿Rotar el problema de quién lo hace? No, no, no. Estoy jugando de James. No, 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 no me confundas. No, no. James. No. Jorge, es que tú estás diciendo... ¿James de qué juegas? Te pregunto. No me entiendes. Está jugando... No, no. Lo que no te compro es una teoría que no vale para nada. ¿Cómo que no vale? ¿Cuál es la teoría que no vale para nada? Jorge, porque tú estás diciendo que... ¿Oy qué pasó en el partido? ¿El partido no se cambió con los cambios? Te pregunto. Te he escuchado, Jorge. Era un desastre, Madrid. Jorge, te he escuchado. Atiende tú ahora. Ya, no, pero... Tú has dicho que hoy no lo ha puesto con los buenos. Tú has dicho que hoy no lo ha puesto con los buenos. No, no, no. Lo puso en su sitio y con los buenos. Y después no ha jugado en su sitio. ¿Dónde ha jugado en Granada? ¿Dónde ha jugado en Ipuruá? Ha jugado con los mismos. Con los mismos. No es una cuestión de que hoy haya jugado con los buenos, o con los malos, o con los regulares. Es una cuestión de que, en esta voracidad que tiene plantilla el Real Madrid... Casemiro no estaba en el segundo. Digo, no estaba en Casemiro. ¿Y Modric no estaba? Estaba Casemiro con él. No, pero que cuando ha jugado en Leganés, cuando ha jugado en Coruña, cuando ha jugado en Ipuruá, no estaba. O sea, el argumento de Jorge no me vale. Aquí la situación es más simple que todo esto. ¿Cuál es? En un momento determinado, la rotación que ha hecho Zidane, ha habido unos jugadores... Jorge, para. Para. De verdad. Muy difícil intentar explicar algo contigo. Muy difícil. En un momento determinado, Zidane hace una rotación bestial, y hay gente que sigue el tren, y hay gente que no lo siga. Y James ha tardado, hasta el mes de abril prácticamente, en coger ese ritmo. Y ha hecho muy buenos partidos últimamente, pero en esa rotación la ha pasado Lucas. La ha pasado Disco, la ha pasado Asensio. Pero qué tiene que ver Lucas. Los números que estamos hablando. Los números que estamos hablando. En un momento determinado... José, los números que te dejan mal. Pero no podemos... No podemos... No podemos culpar. Con el Fórmula 1. ¿De qué te mola? Los números te dejan mal, José. A Zidane que tiene, a tres partidos, un doblete histórico... Lo que tiene que ver, lo aplaudiremos. Lo aplaudiremos. A Zidane que hay una pieza de 23... Pero no me entiende, no. De que hay una pieza de 23... A ver, nadie dice que Zidane está haciendo mal. Pero que no ha cuidado a James como hubiese merecido... Es que Zidane tiene que cuidar al equipo. Zidane no puede estar pendiente de uno y de otro. Y James no puede estar pendiente de uno y de otro. No, a todos. Pero Zidane tiene que pensar en el colectivo. Zidane tiene que pensar en el bienestar del colectivo. Que no nos puedes vender la historia de que Lucas la pasa por el izquierdo, ha asensio por la derecha... No, los números están ahí. Y yo tengo una parte nacional, pero los números están ahí. ¿Tú te imaginas que a James le das la confianza, le pones en su sitio y le das... No que sea el 21 en jugar, que sea el 12 o el 13. Imagínate los números que tendría James Rodríguez. Que Zidane ya se lo dio en su momento y no respondió. Pero si está respondiendo ahora mismo, José. Si está respondiendo ahora mismo. Y se va porque no juega. Se va porque no juega. Tampoco Benzema estaba respondiendo y le ha dado confianza. Porque a James se la quitó. Es la realidad. Y Benzema el otro día hizo la magia y Benzema ha conseguido el malice en la final de la Champions. Para mí James perdió la confianza. Benzema estaba mal y le dio confianza. Para mí James perdió la confianza. A uno.